¿Pero qué estoy haciendo? Omar, ve a tu casa. Elif, tenemos que hablar, ábreme. ¡Ya dije que no quiero! Señorina, por favor, abre. Está bien, no abras. Haz lo que quieras. No puedes impedir que diga lo que siento. Elif, por favor, escúchame. Pero escúchame bien, ¿sí? Lo sé. Yo sé que perdí mi oportunidad. Elif, mira. La vida se basa en el tiempo, amada mía. El tiempo determina todo. Lo que vivimos, lo que sentimos, nuestras esperanzas. Construimos nuestra vida pensando en el tiempo. Por eso, cuando sentimos pena, dicen, te vas a acostumbrar. Y tienen razón. Los dolores más grandes pasan con el tiempo. Elif, no quiero olvidarte con el tiempo. ¿Sabes lo que dicen? Pierdes a la persona incorrecta en el momento incorrecto. O encuentras... a la persona incorrecta en el momento correcto. y ahí te quedas atado para siempre. Los años pasan. Y después... te das cuenta de que... le entregaste amor a la persona equivocada. Yo hice eso. Intenté matar la soledad de mí con otra persona. Me encontró en el momento correcto. Y abrí las puertas de mi corazón. Pero tú... Tú, Elif, me encontraste... en el peor momento de mi vida. Tú me enseñaste el amor incondicional cuando yo había renunciado a mí mismo. Tu sola existencia hace que yo siga adelante. Me levanto cada día por ti. Elif... Eres el amor de mi vida. Yo sé que... mi amor no se irá a pesar del tiempo, ni el lugar o las personas que conozca. Estoy seguro de eso. Pero te dejaré si me lo pides.